Por vía terrestre hacia Bolivia, a través del control fronterizo de Colchane, fueron llevados de vuelta a su país 41 ciudadanos que se encontraban recluidos en cárceles de la región de Tarapacá. Se trata de hombres y mujeres que cumplían condenas mayoritariamente por tráfico de drogas. Fundamentalmente estos son 43 bolivianos, los cuales tenemos 41 por expulsión judicial y dos por administrativo, los cuales hay 20 hombres, 21 mujeres, de esos 41, y hay 40 expulsados por la ley 20.000 y uno por abuso sexual. Desde la región han sido expulsados 361 extranjeros, desde que se puso en marcha la política migratoria que desarrolla el gobierno. Hay que dejar bien y claro que todas estas personas estaban cumpliendo prisión preventiva, pero estaban detenidos por la mayoría de ellos por ley 20.000. Un compromiso que teníamos con la ciudadanía de Tarapacá, seguimos siendo la región con mayores expulsados del país, y en eso vamos a seguir trabajando, de tal manera de sacar esta migración que viene a hacerle tanto daño en nuestra región, a nuestros jóvenes, a nuestros barrios. Estas personas, una vez entregadas en su país de origen, tendrán prohibición de ingresar nuevamente a Chile. Atravesando la frontera hacia Bolivia ya son personas que quedan en libertad, no pueden ingresar a nuestro país por 10 años, y hay un procedimiento que la PDI hace entrega documentalmente con las autoridades bolivianas, las que ellos se concretan cuando cruzan la frontera. Y específicamente nosotros se lo entregamos a la autoridad boliviana y ellos hacen el registro del ingreso a su país, ver si tienen alguna causa pendiente y si no, que dan en libertad de forma inmediata. Para la senadora Luce Benzperger, integrante de la Comisión de Gobierno, es importante implementar la nueva ley migratoria que ya lleva un gran avance. Ya fue aprobada en general, ahora está la discusión en particular, señalar que además este proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, así que esperamos que este en el Senado sea el último trámite y se está trabajando para, de aquí a fin de año, tener una nueva ley migratoria. Estas expulsiones responden a ciudadanos con procesos judiciales o administrativos. Siempre hemos dicho que se requiere de la migración, de la buena migración, pero hay que dar ejemplos buenos y fuertes a la gente y demostrarle que bienvenido todo aquel que quiera venir a aportar, pero el que venga a no aportar, a delinquir, va a ser devuelto a su país. Con 361 personas expulsadas, Tarapacá se convierte en la región con mayor cantidad de expulsiones en lo que va del año.